Basta ya de las mujeres de negro Basta ya de mucha justiciera, mucha vaina Basta ya de las Avengers Con ustedes, la matadora ¿Qué siente estar con Dorito Orbegoso, una matadora? Bien feliz, yo en realidad apoyándola Porque es un proyecto que ella lo ha querido hacer hace tiempo Y por eso estamos en las parejas para apoyarla ¿Hace cuánto tiempo la apoya? Bueno, yo la vengo apoyando hace año y medio Es más, ahorita venimos a la casa de un apoyón No puede ser, hasta Evo Morales Evo Morales El hijo de Bruce Lee El hijo de Bruce Lee, mi hermano ¿Cómo estás? ¿Qué te parecen las chicas? ¿David Sorosco no es? 100% admirable Conocerla a esta bella muchacha es lo máximo Y con esa piedra Y con esa piedra, claro, cualquiera no lo tiene Por si acaso Mi tío San Bigote A ver ¿Dónde está este conejo? El conejo, está buscándolo, está buscando Los angelitos que bajaban del cielo Yo no sé qué hacen en la tierra Ay, ay, ay Caballero, ¿qué le parecen las chicas? Lo mejor, lo mejor ¿Se sacan la lotería con ellos? Claro, pero es gente mío El hermano Luigi, ¿no? El hermano Luigi ¿Usted dejaría que las chicas, las matadoras, le den un besito a su esponso? Claro que sí Que se lo levanten, lo maten Ahí está, suave con el Bobby Gracias, Collepeto Alerta médica, alerta médica ¿En algún momento se te cruzó ese sueño de cruzarte con Dorito Orgoso? Nada, amigo, escucha que Ahí está Y lo soñó Aquí llegó tu Robin Hood como Tiger Woods Tú tomas agua destilada, yo agua con microbio Un aplauso para mi querido Cable peligroso Porque está pelado Un aplauso, gracias Un producto peruano fresquito Recién salió el horno, mira Aritote, el espicho acá de Girón de la Unión Y a Ixa Es de Iquito, es de Iquito Es de Iquito Mira, pues el pequepeque Increíble En vivo y en directo Gironeando acá La hermana gemela Luciella Cruz Mi querida Miriam Hernández Girón Sally Portocarrero Ah, eres peruano, ¿dónde eres? De Francia De Francia ¿Qué te parecen las chicas? Muy bonito, claro Llévense a mi querido Pelicano Rasta Gracias chicos, gracias Gracias Envide a matar Envide a, envide a, me tienen envidia Me tienen envidia Envide a, envidia Me tienen envidia Me tienen envidia Habla de mí, 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 de mí Gracias por ver el video.